Música Comenzamos con un nuevo micro en STV2 y bueno hoy tenemos a Rafael Conzigli que es un músico cordobés que está trabajando muy bien y bueno hoy lo vas a conocer en este video en esta nota que presentamos para vos, él acaba de grabar un tema que se llama Desilusionada con Manuel Quieto de La Mancha de Rolando y bueno viene a explicar todo su trabajo con Manuel como fue el desarrollo de la grabación y también que está terminando su trabajo está terminando de grabar su álbum, fue presentando tema por tema como hacen los diferentes artistas y en esta oportunidad lo explica acá en este micro que bueno vas a ver cómo desarrolla su trabajo Hola gente, ¿cómo están? Soy Rafael Conzigli, soy músico de Córdoba Capital quería contarles que hace muy pocos días que saqué mi nueva canción que se llama Desilusionada junto con Manuel Quieto que es el cantante y compositor de La Mancha de Rolando y bueno para mí fue una gran experiencia poder haber grabado con él que en todo momento mostró su compromiso y su profesionalidad y además porque la verdad que yo soy muy, soy un fiel autente de la banda desde que soy muy chico la realidad no es tan suave para mostrar la verdad somos un barco a la deriva y pues arriba es nuestro amor por otra parte quería contarles que pueden escuchar mis sencillos en todas las tiendas digitales y que actualmente estoy en proceso de grabación de mi primer disco como solista que la idea es lanzarlo a principios del año 2024 así que bueno estoy en proceso de grabación y 100% enfocado en eso va por la avenida principal de la ciudad distraída porque siempre anda sintiéndose mal no consigue lo que quiere pero hace lo que puede y busca, busca sin parar y bueno y por último contarles que pueden seguirme en mis redes sociales todas son iguales, Rafael Consigli y también pueden escucharme en todas las tiendas digitales como Spotify, YouTube Music, etc. les mando un gran abrazo de momentos ingratos que sólo colman el rato y como siempre su desilusión Oh, 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 oh Y en la noche se da cuenta que está sola Recordarte también que si querés ver todo lo que es la página web de Radio Inter Esa es la página web de la radio donde hay que instalar toda la programación musical De lunes a lunes, de la radio y también podés disfrutar de lo que es la agenda de recitales de rock Que hay por diferentes lugares del país Así que bueno, nosotros vamos poniendo toda la agenda Y al mismo tiempo podés escuchar la música de diferentes bandas y diferentes solistas Que van pasando también por la radio Y también tenemos una app de la radio, una aplicación Lo cual te la podés descargar a través de Play Store Para que vos puedas disfrutar desde cualquier lugar del país o del mundo Yo me pregunto y no